Hey yeah, I wanna shoot Quiero compartirles mi opinión como fan que soy Y aclarando que no me considero una experta ¿Ok? Bueno La película me gustó mucho, la verdad Este... Era la que más... Es una de las que más esperaba este año Me gustó mucho como se rellena el personaje Se me... Olvidó por completo el personaje Que salía en... Origines Wolverine, la verdad es un fiasco Creo que ahora Foxy le acertó con este Deadpool Es... Lo que los fans querían Lo que queríamos ver Un Deadpool... Chistoso Un Deadpool que le vale por todo Este grosero, eso sí Con estas escenas de sangre y todo Una gran película También algo que me gustó fue... Este... Lo que cortara la cuarta pared Eso es lo que quería ver porque... Lo común en Deadpool Que se me hizo muy padre que lo manejaran Y eso sí... Lo que más... Más me gustó del Club Fue como Deadpool... Se burlaba tanto de su personaje de Internaz Verde... Como su... Aparición en Orígenes Wolverine... Como de los Mutantes... Eso es lo que más me gustó... Con... Es típico en Deadpool... Es así... Eh... La trama... Pues sí... Me... Me gustó porque... Es sobre los orígenes... Este... De Deadpool... Totalmente diferente a las... Otra película... Pero... Repinta la esencia... El... Villano se me hizo algo... Pues... No tan... Importante... Pero sí... Muy chistoso... Me gustó que había aparecido... Colosos... Y... La otra chava... Que tiene un nombre bien raro... En ese... Yo pensé que era la hermana de Colosos... Pero no... Eh... Me gustó eso que salía de la mansión X... Este... Que otra... Este... Es así... Las... Groserías... No... No tan demás... Fue muy divertido... Me lo pasé riendo... Eh... Pues qué les puedo decir... Es una gran película... Lo que los fans queríamos... Y... Pues... Se las recomiendo... No les quiero contar mucho... Porque... Pues a mí no me gusta que me exponían las cosas... Y pues... No quiero exponerles nada... Pero sí... Vale la pena que la vayan a ver... Este... Eso sí... A mí han dicho que mejor la vayan a ver su titulada... Porque se entienden mejor... Más que otras dos series... Pero... Yo la vi en español y me gustó mucho... Eh... La escena posgrito... Estuvo muy divertida... La verdad... Este... Y pues... Ya quiero ver la segunda película... Ya muero de ansias... Por ver... Qué más va a pasar en el... Bueno... Espero que les haya gustado... Este... Díganme en los comentarios qué les pareció... Bueno... Eh... Tenle me gusta... Suscríbanse... Y... Pues también... Díganme que les va a aparecer historias de los videos invitados... Este... Este... El nuevo canal... Ya saben... Va a ser de todo... Y... También estoy planeando un nuevo canal con unos amigos... Sobre videojuegos... Pero... Eso los va a entender al tanto... Ok... Bye... Chupero... Chupero... Peerope... Chup... Chupero... 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 Peerope... Gracias.